Oración al levantarse En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, mi Dios y mi Padre, te agradezco el descanso de la noche y te bendigo por este nuevo día de vida que me concedes. Te ofrezco todos sus momentos para glorificarte y amarte. Te los ofrezco en unión de todos los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por manos de la Santísima Virgen y en comunión con el Espíritu Santo. Dame la gracia, Señor, de servirte en todo lo que haga. Que no cause tristeza a quienes esperan de mí alegrías. Que no sea injusto con quienes esperan de mi justicia. Que no desprecie a aquellos que esperan de mi comprensión, amistad y caridad. Señor, en tus manos coloco mi vida. Dame tu bendición, líbrame del pecado y de todo mal y dame tu paz. Amén.